Acompáñenme, miren, hemos traído este disco. Este disco es un original del año 1983, cumple como la democracia 40 años. Es el primer disco de los Twists, que es la dicha en movimiento. ¿Es el original? Es, por supuesto, es un original. Es de SG Records, no insista con el plano corto, créanme a mí, que es Serugirán Records, en ese momento, tenían un sello, de hecho, Clicks Modernos, que usa Pablo Clicks Modernos, fue editado con SG Records, bicicleta de Serugirán, es un Charlie García, básicamente. Pero para hablar de esto, de los Twists, está... ¿Charlie García? ...40 años. Mira, Charlie. ¿Me puedo parar? ¿Me puedo parar con vos? Sí, por favor. Y nos abrazamos... Un abrazo, un abrazo. Un balón. ¡Qué grande, Pipo! De edad. ¡Qué gusto, qué gusto! Ténelo, quizás... SG. Sentate y explícanos, después quizás te lo haga firmar la tapa y va a ser un placer. Hola, amiguitos. Vamos a retroceder en el tiempo un montón. Todas las cosas que yo hice pasaron hace mucho, mucho tiempo. Melingo, Fabi Cantillo, Pipo Chipolati, año 18. ¿Por qué tercero tomo esta yo? ¿Eh? Claro. Primero, el único integrante de los Twists que estuvo 40 años. Bien. Y ahora soy mi hermano menor. Entonces, vamos a ver, ¿por dónde empiezo? Por el principio. Nada, 40 años. 40 años, sí. El disco se supone que más rápido se grabó y mezcló. Está en la tapa y 29 horas y media. Y no seguidas. Porque eso hacían los drogadictos que se juntaban a grabar. No. 10 horas, un viernes, 10 horas. Un sábado y 9 horas y media, el domingo, para mezclar. Porque tenía, en realidad, es porque... Vamos a ver, sí, la verdad que no fue. Pero lo hicieron sin la rapa. Gracias a él, productor. Entonces, le llevamos un demo a Daniel Grimba. No, no me interesa. No va a andar, dijo. El hebreo del rock. Ahí estaba Charlie García, en las oficinas de Daniel Grimba. No, ah, sí, no va a andar. Lo produzco yo. Charlie García, mi compadre, además, y amigo, tenía un sobrante de cinta. Creo que es un disco de Serugirán. Hoy nadie entiende. Bueno, sobrante de cinta. No, claro, de la época del ProTool. Claro. Pero acá existe internet. A ver, bueno, no antes. Es más fácil que antes de ir a comprarse el libro para saber el diccionario. No, pero te hace un botón y te dicen todo. Ah, de los discos se grababan en una cinta de celuloide. Que venía en un carrete y todas esas cosas. Que si alguien se equivocaba, había que cortar la cinta, pegarla con cinta para pegar. Y todo eso. Bueno, en uno de esos carretes que se llamaba multitrack. Multitrack quiere decir, multi quiere decir mucho. Track quiere decir pista en inglés. Sí. Americano y inglés británico también. Y en otro país. Bueno. Esto es que me voy por las ramas. No me importa. Entonces, tenía un sobrante de cinta, creo, de cirugirán. Hay que hacerlo rápido. Ese no nos dijo que era así. Digo, yo lo produzco. Listo, bien. Veo más que vos, Grima, más que usted. Mucho. Y estamos a grabar. Pero en la misma oficina estaban Grima y Charlie. En las oficinas de Daniel Grima. Y ahí escucharon la cosa y Grima dijo, no. Un demo, acuerdo bien. Para 40 años. Alguien me dijo que tengo a Heismar y no me acuerdo quién fue. Simultáneamente. Después, espérate. Le damos un demo, no me acuerdo. A Grima no me gusta. Pero vos no sabías qué iba a pasar. No me importa. Yo no tengo planes. O sea, disfruto. Al otro no ha planificado. Pero cuando te sucede, si vos planificas y no te sale, o si planificas y te sale, bien. Si no planificas y no te sale, no te enteras. Y si no planificas y te sale, ja, 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 ja. Yo tengo un ja, 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 ja. Entramos a grabar. Pero fue así. Después hacemos preguntas que las voy a responder más brevemente. Como esta es la primera y estoy muy nervioso de estar en televisión. Me perdí ahora. No, era así. Había que grabar. Bueno, grabamos el disco. Y salió en dos meses 120.000 discos vendidos. Doble platino. Ni un mango me dieron a mí. Ay, pero ¿por qué? Igual me iba a decir otra cosa. ¿Eh? ¿Por qué te lo digo yo? ¿Quién es Violeta? ¿Eh? Está en un ranking Rolling Stone. Está 15 en los mejores discos nacionales. En el 100. Sí, sobre 100. No, va. ¿Por qué no te dieron un peso? ¿Eh? ¿Por qué no te dieron un peso? Nunca le puedo decir. Era muy tímido en esa época. En el Grimba, el poppe del rock. Quiero mostrarte, Pipo. No te piensas para acá. No, para que no lo disfrutaste. No, hay un documento que no lo mandé. ¿Dónde? En el ranking de revista Pelo o Billboard, algo por el estilo. Primero estaba Thriller. Segundo, La Dicha en Movimiento. Entiendan esto. Thriller de Michael Jackson, primero en los rankings. Cuando yo era el ángulo. Segundo, La Dicha en Movimiento. La Dicha en Movimiento. ¿Qué género musical es Los Twists para vos? Ninguno. Ninguno y todos. Claro, eso es verdad. Porque la idea... No, no se juego de palabra. La pasta base musical de Los Twists, desde mi punto de vista, era hacer cualquier estilo que hiciéramos y llevamos a cabo eso, que se pareciera al formato U-I-O, estilo original. Si hacemos Twists, que suena como un Twists. Si hacemos Tango, que suena como Tango. Si hacemos Funky, que suena como Funky. En La Dicha en Movimiento, hay quizás... Perdón, mira, el bombo adelante, porque en esa época se mezclaba con el bombo más adelante. En la época era de New World, a Michael Gilabert y Charlie García, el amigo bonito mestre. Pero, no te podés dar cuenta, en las canciones, el primero te lo regalan. El segundo te lo venden, es como medio faquidisco. Cleopatas son Twists, Ula Ula canción y otras que no me acuerdo. Vean unas fotos que trajo Pipo de su propia colección. Quiero compartirlas. Contanos. ¿Qué es el que está colgado? ¿Qué es eso? Mi amigo. Va, la de atrás. Retroceda. La ruida. Esa. El que está colgado. A ver. En esa época, en Café Einstein, donde... ¿En Einstein? Café Einstein, de Omar Chabán, había Córdoba y Puebla. Y los primeros tres fines de semana fue Sumo y los Twists, el espectáculo. ¡Uh! Viernes, sábado, Sumo, los Twists. Y en el medio también participaba Geniol, que es un mismo humorista, muy bueno. No, eso. El público era punk. Losritos punk. Y todas esas cosas. Y estábamos tocando nosotros con los chalequitos y los punk. Escupían. Y el grupo se nos fue. No, le pegan a Pipo. Se jugó la vida y le pegaba a esos. ¿Quién? ¿Quién hacía eso? Luca. Luca Pórez, el que está colgado. ¡Tenido! Y los protegía. O sea, no los escupan. No creíamos que los peguen. Sí, con Luca tuve una especie de amistad porque nos encontrábamos en el Einstein para probar sonido, para ensayar y todas esas cosas. Y yo, hacía muy poco tiempo, me había recibido de profesor de inglés. Entonces, en vez de el Einstein, que era una porquería, íbamos al bar de al lado a charlar. Tengo un café, imagínate. Y hablaba en inglés fluidamente con él. Y era mucho más fácil. Un tipo muy instruido. ¿Tocaron juntos alguna vez? No se sabe. Sergio Marchi. Sergio Marchi. ¿O lo conocés Sergio Marchi? Tengo una pregunta, un comentario. Bueno, un periodista de rock histórico. Escuchen a Sergio Marchi. A ver. Tipo, ¿cómo estás? Felicidades por los 40 años de la dicha de movimiento. Me acuerdo que fue un disco increíble y un éxito increíble. Ahora te pregunto, ¿vos crees que el éxito del disco tuvo que ver con que llegó un público que no era el público de rock, sino un público más amplio? Porque vos te acordarás que rock hasta el 82, 83, era un público más bien serio de acariciarse de la barba y... ¿Qué opinás? Te mando un fuerte abrazo y felicitaciones. Gracias, Sergio. Yo también te mando un fuerte abrazo, pero no entendí la última parte de la pregunta. ¿Entró público nuevo con el género, con esto que ustedes hacían? ¿O ni sabían qué tocaban? Yo no hacía... Nada, no había un mercado. Pero el disco era muy original. Era una época donde también... Todavía salió terminando la dictadura, salió el 17 de octubre de 1983. Este es el valor de la invitación, son 40 años. Ustedes además desafiaron, pensé que se trataba de cieguitos. No. No, bueno, contá. Porque tu papá era policía, tu papá era policía. Contá cómo es haber compuesto con tu papá policía... Chicos, acérquese, abuelo, traigan al niño que se entere este pavote. Ahí está. Yo... Yo... No, 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 no. En ningún momento fue que hubo una protesta... O siempre me cayó mal la canción de protesta. Cuando aprendí música estudié, pero aprendí, empecé a odiar el jazz rock, el rock sinfónico... Y desde antes la canción de protesta, que no es un estilo musical, sino que es una canción de protesta. En esa época, me acuerdo que habían aparecido algunos grupos punk y todo, que decían, muy obvio, yuteja de puta, rati... No, no sé, aparte... Entonces, veas una visión elegante, sana, de un procedimiento, de una detención. Era muy común. Claro, pero lo cuento de ese tema cuando sale, porque no agrede a la policía ni nada. Son acuarelas, pinceladas, todas las canciones. Ninguna de las canciones que yo hice se basa en vivencias personales o de otras personas personales. Le gustaban a los policías y a los ladrones. Mi papá... ¿Tu papá qué decía? ¿Por qué le gustaba a tu papá? Mi papá al principio me decía, chiva, una guitarrita... Buscá trabajo, además. Cuando cobré la primera vez a la Ica... Igual buscá trabajo. Cuando sus compañeros y superiores... Yo le decía, chico, a ti, su hijo hizo la canción para nosotros. No, lo hizo para mí, pero... Bien, hijo, diga, ahora sí. Pero me pasó alguna vez que iba por la calle, había un procedimiento, dos delincuentes contra la pared... Yo caminando ahí, el patrullero. Estoy pasando... Y los ladrones... ¡Ey, amigo! Oye, chico, a ti, ¿no? Todo de estéreo me sentía. Muy bueno. Pipo, tenemos que hacer una tanda breve y tenemos un ratito más y está el rolo y todo. Dale, vamos.